Por pasear un tigre de bengala cachorro en su vehículo, un joven de 22 años fue detenido en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. De acuerdo con el agrupamiento Titanes de la Policía Local, luego de una serie de reportes ciudadanos, fue posible la detención del vehículo en posesión del ejemplar, el cual era transportado a bordo de un automóvil que circulaba sobre la avenida Texcoco, en dirección al municipio de Los Reyes La Paz. El sujeto se identificó como Ángel N., quien refirió que traía consigo un tigre de bengala de tres meses que presuntamente había sido comprado por su padre en un criadero del Estado de Chihuahua por la cantidad de $75.000 pesos. Luego de la detención del joven, el padre del detenido, Gabriel N., arribó al lugar de los hechos y presentó los supuestos documentos que le entregaron al momento de la compra del ejemplar. Sin embargo, los elementos se percataron que en ninguno de los papeles presentados se mencionaba la compra legal del animal. Por tal motivo, Ángel N. fue presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República con sede en Texcoco, donde se abrió la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica, mientras que el felino fue llevado al zoológico de Los Reyes La Paz.